Raimundo Cruz, entrevista a... La licenciada Maica, Raimundo Cruz de Saluda, 50 ciudades del país en la sana en este momento, muy buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Gracias Raimundo, al contrario, Maica Ortega, Eguiluz, a tus órdenes. Eguiluz, ya corrijo entonces, Eguiluz. Licenciada Maica, oiga, háblenos de esto que decía yo, que ayer el gobernador Paco Olvera asignó un convenio muy importante, que debe ser el tema de los próximos días, semanas, meses y años, no solamente en Hidalgo, sino en la República Mexicana, firma de convenio de igualdad de géneros. Es correcto, ayer estuvo con nosotros la presidenta de INMUJERES, la licenciada, perdón, del Instituto Nacional de Mujeres, de las mujeres a nivel federal, la licenciada Lorena Cruz Sánchez, por supuesto, estuvimos también con la presencia de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el secretario de Gobierno, la secretaria Contralora, que está como representante de la Administración Pública, estuvimos también con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en representación del sector productivo del Estado y con el presidente del Consejo Consultivo Ciudadano en representación del sector social, entre muchas autoridades más, pero lo más importante estuvieron los 84 presidentes municipales que conforman la entidad, haciendo esta, o firmando esta declaración por la igualdad entre mujeres y hombres, no solamente una firma simbólica, Raimundo, sino en lo que reviste particularmente la importancia innegable que en el Estado de Hidalgo el señor gobernador le está dando, pues a razones históricas y profundas que nos mueven todavía al género femenino en igualdad de derechos. Eso es lo que tuvimos el día de ayer. Sí, es un tema, no menor, hay que decirlo, es un tema, yo decía, que hay que voltear los ojos a Hidalgo, al Estado de Hidalgo, porque este acuerdo que se firma, yo creo que va a poner en perspectiva la realidad de la República Mexicana de México. Bien lo dicen los expertos, los conocedores, que las condiciones para un hombre y una mujer no son nunca iguales en este país, en ningún sentido, en ningún sentido. Si un hombre va a un puesto ejecutivo, hablemos de una empresa privada, y le otorgan el cargo, no sabemos por lo que haya sido el cargo de dirección, de la área que usted me diga, y compite con una mujer, si el hombre lo gana, si el hombre se queda con el cargo, le van a pagar más que a la mujer. Y esto no solamente es en el asunto privado, es en el asunto público, es en todas las esferas de la sociedad mexicana. Por eso decía, creo que este es un tema coyuntural fundamental para que se empiecen a dar las cosas, ahora sí que de iguales. La única diferencia que tenemos el hombre y la mujer es el sexo, pero creo que en capacidades me atrevería a pensar que en muchas ocasiones las mujeres hacen mejor el que hacer la función que los propios hombres, licenciada Maica. Yo creo que tocas un tema fundamental, hay muchas directrices en donde históricamente no solamente el país, sino me atrevo a decir que completamente el mundo tendrá algunas diferencias, ya sea por cultura, historia, etcétera. Pero yo quiero decirte que afortunadamente el señor presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, en la última reunión de la CONAGO, en el seno de la CONAGO, que tú sabes que son las reuniones de gobernadores en donde se tocan temas especiales y prioritarios para la nación, trajo consecuencias positivas que Lorena haya estado ahí presidiendo el tema fundamental que, insisto, es la igualdad de derechos para mujeres y hombres. Entraron en cuestiones afirmativas las 31 entidades federativas y, por supuesto, el Distrito Federal porque efectivamente ahí se dio cuenta clara de que en la pluralidad ideológica y en la diversidad de orígenes de los gobernantes mexicanos existe en todos una conciencia sobre esta problemática que, insisto, es global, pero que también solamente se puede atender con voluntad política. No podremos implementar ni fortalecer políticas públicas si los gobernadores no lo toman con una voluntad política y es el caso de Hidalgo. Afortunadamente el gobernador no solamente después de esta reunión de la CONAGO en días pasados subraya que las mujeres y las niñas en el Estado necesitamos tener y enfrentar igualdades ante el género masculino, sino también se hace cargo en muchas cosas dentro de una estrategia que tenemos aquí en el Estado que se llama beneficios. Esta estrategia beneficios es un eje primordial de política social en el Estado con mucha participación por parte de las comunidades, en donde de manera muy relevante las mujeres integran comités, organizaciones ciudadanas, y esto nos permite tener un gran signo de identidad con una democracia participativa en donde todos podamos participar y generar ideas para que en igualdad de derechos podamos avanzar de manera igualitaria. La licenciada Maica, el tiempo se me termina, pero me pregunta la señora, señorita Carla Sotomayor, ¿a partir de cuándo entra en operaciones este convenio que se firme en Hidalgo? Ya, desde ayer todos los presidentes municipales tendrán en acciones de transversalidad programas que tengan que ver con este tema, con la igualdad de mujeres y hombres. Por supuesto, las secretarías de Estado también en sus programas y acciones estamos cruzando no solamente el tema programático, que es el de recursos, sino también, insisto, el de acciones. Cada quien, sus temas, justicia, seguridad, empleo, proyectos productivos, capacitaciones, etc. Yo le quiero decir a tu radio escucha, a doña Carmen, que estamos ya puestos en marcha por indicaciones del señor gobernador Francisco Olvera, para que en los 84 municipios trabajemos de manera igualitaria. Oiga, Sofía Carrera pregunta, ¿cuántas mujeres hay en la Cámara de Diputados? No sé si es en la federal, me imagino que es en la local, ¿cuántas mujeres hay en las dependencias de gobierno? No, tampoco especifica si es local o federal. Es un tema que creo que se tiene que empezar a deshebrar, porque es bastante complicado. Yo le quiero agradecer, licenciada Maica Ortega Eguiluz, secretaria de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo, que le demos seguimiento a este tema. Bueno, platicamos hoy, que es 17, si no me falla el dato, 17 de febrero. ¿Qué le parece si platicamos más o menos en un mes, mes y medio, para ver el avance de este tema? ¿Le parece bien? Con todo gusto, Raimundo, y muchísimas gracias por la oportunidad de que todos conozcan qué estamos haciendo en Hidalgo. Un gusto saludarle.